Noticiero El Vigilante Última hora, en este momento, noticia de desarrollo. Nuestro reportero Carlos Pérez nos amplía la información. En un allanamiento capturan a cinco presuntos secuestradores de menores de edad. Lidia Ivette Kiech García, de 35 años de edad. Luis Alfonso Rojas Tobar, de 28 años de edad. Miguel Herliado Rodas, de 34 años. Brandon Reichsieder. Levaida Díaz, de 19 años de edad. Y Jonathan Josué Marroquín Castellano, de 24 años. Fueron capturados en el allanamiento realizado por los investigadores de la SGIC, del Comando Antisecuestros de la PNC, junto al Ministerio Público en Puerto Barrios y Zaval. Estas personas son acusadas del delito de plagio, secuestro, conspiración, parasesinato y asociación ilícita. Estas diligencias se realizaron en seguimiento a una investigación por el secuestro de un menor de edad, hecho ocurrido el 30 de diciembre del año 2020, en el departamento de Zaval, y por quien pidió más de 200 mil quetzales, por su libertad, que se llevó a cabo el 31 de diciembre. Noticiero El Vigilante